Muy bien amigos, entonces vamos a elaborar también ahora, vamos a elaborar un ejercicio de adopción por primera vez. Este ejercicio nos va a permitir repasar muchos conceptos, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de partidas posibles en estas horas que tenemos. Y también, digamos que nos ayuda a comprender cómo se ajustan los estados financieros cuando hacemos un cambio de políticas contables. La adopción por primera vez de la NIF es un cambio de políticas contables. Si usted observa la sección 10, va a encontrar que todo lo que hacemos en adopción por primera vez obedece a esos mismos requerimientos de cambios en políticas contables. De una vez, cualquier duda que tenga, la inquietud de cualquier tema, la podemos incluir en estas horitas que tenemos ya pendientes para terminar. Muy bien, adopción por primera vez de la NIF para Pymes. Listo, hay unos asuntos importantes que quiero tratar y el primero de ellos, o más bien el asunto importante que vamos a tratar antes de iniciar con el ejercicio es ¿Qué pasa si hoy una compañía deja de cumplir las condiciones para estar en Pymes y se tiene que pasar a NIF plenas? ¿Qué pasaría? Estamos a febrero 11, por estas épocas pues estamos haciendo el cierre al 31 de diciembre del 2021. Entonces lanzo esta pregunta, ¿qué pasa si una compañía al 31 de diciembre del 2021 deja de cumplir los requisitos para aplicar NIF para Pymes y debe pasarse a plenas? ¿Cuál es la fecha de corte para los primeros estados financieros bajo NIF plenas? Precios o respuestas A ver, ¿qué dicen los amigos? Entonces dice María del Pilar, ¿sería como hacer un proceso de adopción para algunas partidas? Sí, pero no para algunas partidas sino para todas las partidas. Lo que pasa es que muchas partidas no van a tener ajuste porque es posible que las políticas contables en Pymes y plenas para la mayoría de las partidas sean iguales. Entonces, eso puede ocurrir. Es posible que solamente hagamos algunos cambios. Por ejemplo, que tengamos algunos costos por préstamos precisamente que podamos empezar a capitalizar. Es posible que tengamos algunos intangibles que ahora podamos reconocer y antes no, como por ejemplo, los costos de desarrollo. Los de investigación son gasto, pero los de desarrollo sí son activos. Es posible que la entidad tenga algunos intangibles que quiera empezar a medir por el modelo del valor razonable. Esos son básicamente los puntos donde podríamos tener diferencias. No sería lógico, no tendría mucho sentido, por ejemplo, que tengamos cambios en vidas útiles de activos. Porque igual si aplicamos Pymes o plenas, las condiciones o los requerimientos, las indicaciones para medir vidas útiles de activos son exactamente iguales. Entonces, no tendría sentido decir que en Pymes mis activos tienen una vida útil y que en plenas tienen una vida útil distinta. Entonces, son, digamos, son pocos los ajustes que habría que hacer. Es posible que sí tenga una mayor exigencia en el tema de revelaciones, que tenga que hacer más revelaciones que antes. Y además, recuerden que las plenas son una norma por cada tema, entonces se actualizan por separado. Hay que ser mucho más disciplinados en el tema de la actualización y estar mirando qué normas cambian cada año. Entonces, María del Pilar dice, la fecha de corte de los primeros estados financieros sería el 31 de diciembre del 2022. O también se presentaría un año de transición. Esa es la inquietud que quiero generar en ustedes. Porque el cambio de NIF para Pymes a NIF plenas o viceversa, no es un cambio automático. Ese es un cambio que toca hacerlo de acuerdo, en este caso, con la NIF 1, adopción por primera vez de las NIF plenas. Y entonces no podemos simplemente de un día para otro, como si estuviéramos prendiendo o apagando un bombillo. Listo. Entonces, ojo con esto. 2021 es el año en el cual se cumplen las condiciones que nos exigen pasarnos a NIF plenas. 2022 es el año en el cual se toma la decisión de hacer el cambio. Es en el 2022 cuando la entidad se da cuenta que debe pasarse a NIF plenas. Y, ojo, este no es un cambio voluntario. Este es un cambio porque dejé de cumplir unas condiciones, entonces ahora la ley me obliga a cambiarme a NIF plenas. Si fuera un cambio voluntario, entonces elimino esta fecha y simplemente pongo aquí el año en el cual la entidad toma la decisión de manera voluntaria de pasarse a NIF plenas. Una entidad podría decir en cualquier momento, me voy a pasar de NIF para Pymes a NIF plenas, a bueno bien pueda, o me voy a pasar de NIF plenas a NIF para Pymes. También lo puede hacer si cumple las condiciones para aplicar NIF para Pymes. Que sea una entidad, que no sea una entidad de interés público y que cumpla los requerimientos en cuanto a ingresos y número de empleados. Pero entonces no es un cambio automático. Entonces, en este caso, si al cierre del 2021 la entidad dice, oh, ya no cumplo para aplicar NIF para Pymes, no es que se tenga que cambiar al otro día. No, empieza el 2022, que es el año en el cual se toma la decisión de hacer el cambio. Este año ocurre lo siguiente. Este es el año de preparación. Entonces, en este año 2022 tendríamos que hacer el análisis de qué políticas contables debo aplicar, cuáles son los impactos en los estados financieros, hacer la elección de políticas contables basado en NIF plenas, elaborar el manual de políticas contables, la planeación de la transición, etc. El 2023 se convierte en año de transición. El balance de apertura bajo NIF plenas debe ser al 1 de enero del 2023. Al cierre del 2023 se presentarán los últimos estados financieros bajo NIF para Pymes. Nadie nos puede obligar a que en el 2023 ya tengamos estados financieros bajo NIF plenas, nadie, ni en este mundo ni en todo el universo. ¿Por qué? Pues porque el proceso de transición es un proceso que requiere tiempo. Y los tiempos están dados también por la metodología que pide la sección 35 y la NIF 1. Hay una fecha de balance de apertura. El año anterior ha sido un año de preparación. Luego hay fecha de balance de apertura. Ese año donde se hace el balance de apertura se llama año de transición, pero todavía se presenta el estado financiero de acuerdo con la norma anterior. Ahí se podría presentar una situación, por ejemplo, de que si la entidad ya cotiza en bolsa, pues entonces estaría incumpliendo por ese año su obligación de aplicar NIF plenas. Por eso la NIF 1 dice que las entidades que cotizan, perdón, el marco conceptual dice que las entidades que están en proceso de cotizar en bolsa deben aplicar ya NIF plenas. Por ejemplo, si hoy a una entidad le diera por decir vamos a cotizar en bolsa, entonces uno de los temas que tiene que tener en cuenta es que debe aplicar NIF plenas. Entonces el proceso de transición a NIF plenas y el proceso de inscripción en la bolsa de valores en que vaya a cotizar deben estar sincronizados. Porque allá en la bolsa le van a pedir estado financiero bajo NIF. NIF plenas para efectos de poder inscribirse en el registro de valores de la bolsa de valores en la cual pretenda cotizar. Ok, entonces eso debe estar absolutamente sincronizado. Bueno, entonces si el 2023 es el año de transición, por ese 2023 se presenta un juego de estados financieros todavía bajo NIF para PYMES y se elaboran unos estados financieros bajo NIF plenas que se van a guardar para efectos comparativos. Entonces el 2024 es el año de aplicación plena. Al cierre del 2024 se presentan los primeros estados financieros bajo NIF plenas. ¿Listo? Entonces fíjense, hoy febrero del 2022 nos damos cuenta que la entidad ya no puede aplicar NIF para PYMES sino que debe pasarse a NIF plenas o la entidad hoy decide pasarse a NIF plenas. Entonces debe iniciar todo este proceso. 2022 año de preparación, 2023 año de transición, 2024 año de aplicación plena. Hay veces uno como consultor a veces recibe llamadas como esta. Profe, aplicamos NIF para PYMES pero nos queremos pasar a NIF plenas entonces necesitamos una cotización. Ah, sí señor, con mucho gusto. Y entonces la gente cree que ese es un trabajo de dos días o de tres y que ya con eso entonces dos o tres días o una semanita ya van a estar en NIF plenas. No es de esa manera. Esto es todo un proyecto. Ese proyecto va a tener, va a tomar tiempo que por lo menos van a ser dos años y medio. Fíjense, desde aquí hasta el cierre del año 2024 prácticamente son tres años. Primero el año de preparación, luego el año de transición y luego el año de aplicación plena. Ok. Perfecto. Muy bien. Aclarado esto, entonces vamos a hacer un ejercicio de adopción por primera vez. Bueno, vamos a tener una hoja de trabajo que es una hoja de trabajo que ya todos conocen, que no han visto alguna vez, donde vamos a tener las cuentas, vamos a tener el saldo local o lo que podría también definirse como saldo antes de transición, ¿sí? O el saldo en NIF para pymes antes de pasar a NIF plenas o el saldo en NIF plenas antes de pasar a NIF para pymes. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. Y ese simplemente es el saldo antes de la transición. La transición va a tener tres componentes que son reclasificaciones, corrección de errores y ajustes por cambio de política. Esto va a tener sus deditos y créditos. Y vamos a tener el saldo después de transición. digamos es el saldo bajo NIF plenas o el saldo bajo NIF para pymes como sea. Bueno, dice por aquí Mayerly, profe, el decreto 1670 del 2021 modificó algunos requisitos para pertenecer al grupo 3 contabilidad simplificada y lo que entiendo es que algunas pymes podrán pasarse a partir del 2023 a este grupo. ¿Qué opina de esto? Y si una empresa se pasa al grupo 3 ¿cómo tendría que hacer la conversión? La conversión es exactamente lo mismo. Pasa de NIF para pymes a ¿cómo se llama esa vaina? Grupo 3 que me olvidó cómo se llaman eso. Bueno, la contabilidad simplificada es lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Cuenta por cuenta, partida por partida, vamos a hacer reclasificaciones, vamos a hacer corrección de errores y vamos a hacer ajustes por cambio de políticas. En la contabilidad simplificada pues vamos a tener menos partidas, hay partidas que allí no van a existir y hay, por ejemplo, el impuesto diferido, no hay impuesto diferido para grupo 3, los arrendamientos, todos se tratan como si fueran arrendamientos operativos. Hay otros temas y no que hace rato no leo esa normativa. Entonces, hacemos esta misma hoja de trabajo, simplemente, partida por partida revisamos qué es lo que nos dice la norma de contabilidad simplificada y cómo debemos convertir esas partidas, hacer las reclasificaciones, corrección de errores y ajuste de cambio de políticas. Ojo, si voy a pasar de NIF plenas a NIF para pymes o viceversa o de NIF para pymes a grupo 3, yo esperaría que no tenga que hacer que no tenga que hacer correcciones de errores porque se supone que si ya estoy bajo NIF pues estoy haciendo las cosas bien. María del Pilar dice en un micro que usa contabilidad simplificada el impuesto diferido tal y como lo plantea la norma internacional PYME no es obligatorio. Sin embargo, cuando en la depuración de la renta sale un impuesto diferido por diferencias temporales como provisión de cartera contable y fiscal a ese impuesto diferido también se le puede aplicar la técnica de los signos. No, lo que pasa es que en la contabilidad simplificada no se reconoce impuesto diferido. Cero. No hay que hacerlo. Usted simplemente lo que lee el impuesto a cargo lo lleva al estado de resultados y ya. No hay, allí no aparece el impuesto diferido. Listo. es más, creo que está prohibido el impuesto diferido, no recuerdo, hay que mirar, pero esa normita es muy sencilla, entonces, como es una norma muy sencilla, prácticamente la contabilidad simplificada no es una contabilidad que vaya a ser utilizada para análisis financiero, eso es para negocios muy pequeños y esa contabilidad realmente no sé ni para qué va a ser utilizada, eso no sirve para análisis financieros, no hay estimaciones, no hay valor razonable, no hay nada de eso, todo se mide al costo, no hay impuesto diferido, entonces, es una contabilidad que no cumple con los objetivos de los estados financieros de la NIF para pymes, por ejemplo, esos estados financieros ni son financieros ni son fiscales, pero es como para medio organizar ahí los negocios pequeños, ok, pero no hay impuesto diferido, allí en contabilidad simplificada no hay impuesto diferido, listo, bueno, entonces, 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 con mucho gusto, Mayer, vamos a revisar entonces algunas partidas, voy a enfocarme en partidas, digamos, en partidas importantes y si ustedes en algún caso que quieran plantear con mucho gusto me lo envían y lo incluimos, ok, bueno, entonces, vamos a empezar a hacer una hojita de trabajo, este ya me molé, hoja de trabajo apertura y vamos a hacer algunos casos, entonces empecemos por inversiones, entonces vamos a decir la entidad tiene unas acciones en otra compañía con los siguientes datos, vamos a decir que la participación es del 14%, vamos a decir que el costo de estas inversiones fue de 25 millones, vamos a decir que el valor en libros es de 46 millones y le voy a poner esta nota, la entidad aplicaba el modelo del valor intrínseco para la medición de estas acciones, listo, modelo de valor intrínseco simplemente tomo el valor del patrimonio de la entidad en la cual tengo las inversiones, lo multiplico por la participación y ese valor que me da es el valor por el cual voy a medir las inversiones en mis estados financieros, entonces se solían contabilizar unas valorizaciones en el patrimonio, directamente en el patrimonio. listo, entonces, de acuerdo con esto, ¿qué deberíamos hacer? según lo que hemos estudiado y lo que ustedes han aprendido también en todos estos años, ¿cómo deberíamos medir esas inversiones de acuerdo con la NIF para pymes? ¿cómo se clasifica esa inversión y qué tratamiento se le da? ¿cómo se clasifica? ¿qué? 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 Pues, Gracias por ver el video. Bien, entonces María del Pilar dice definir la política y esta inversión sería un instrumento financiero que se medirá inicialmente al costo. Muy bien, entonces aquí nos toca consultar la sección 11. Esta partida es un instrumento financiero. Entonces vamos a la NIF, juntar sección 11. Instrumentos financieros básicos. Elección de política contable. Vamos a aplicar secciones 11.2 en su totalidad. Las PYME, pues muy pocas utilizan el literal B. Básicamente los que utilizan el literal B es porque son controladas por una controladora que aplica NIF plenas. Entonces la controladora que aplica NIF plenas les exige que utilicen la condición o lo que permite el literal B del párrafo 11.2. Pero si usted no es controlada por una entidad que aplique NIF plenas, no se vaya a poner ahí a aplicar ese párrafo B. Listo, entonces por aquí hay una introducción tal. Por aquí están las inversiones en acciones. Aquí hay unos ejemplos. Aquí está el alcance. Y por aquí va a decir instrumentos financieros básicos son estos. Claro que sí. Ejemplos, ejemplos. Medición inicial. Párrafo 11.13. Medición inicial. Reconoce inicialmente un activo financiero, un pasivo financiero, una entidad lo medirá el precio de la transacción, incluyendo los costos de la transacción, excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se midan posteriormente a valor razonable con cambios en resultados. Excepto si el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, etc. Entonces hasta aquí me está diciendo, la medición inicial de esto sería el costo. El precio de la transacción, o sea, el costo. La partida tuvo un costo de 25 millones de pesos. Ya lo tenemos ahí identificado. Ahí no termina todo. Luego vamos a decir, ¿qué hacemos después? Medición posterior. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta corchadora. Voy a hacerla por aquí. Además voy a hacerla aquí. La medición de las partidas en el balance de apertura. Para efectos de transición, pues. Es una medición inicial o posterior. La medición de las partidas en el balance de apertura para efectos de transición es una medición inicial o posterior. La medición de las partidas en el balance de apertura para efectos de transición es una medición inicial. La medición de las partidas en el balance de desplazamiento. Y la medición de las partidas en el balance de desplazamiento. Entonces vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto porque aquí ya el asunto no es un asunto de opinión. Ojo, si la partida va a aparecer por primera vez en los estados financieros, se trata de un reconocimiento inicial. Por tanto, también la medición es inicial, pero ojo, en la práctica, aunque la partida vaya a ser incorporada por primera vez en el momento de la transición, si la partida ya existía desde periodos anteriores, pero no estaba reconocida, en el momento del balance inicial se aplica medición posterior. Entonces, el reconocimiento inicial se usa cuando usted va a incorporar una partida nueva en los estados financieros. Por ejemplo, compró una inversión hoy, compró una máquina hoy, hizo una venta crédito, por lo tanto, hoy aparece una cuenta de cartera. Compró un activo intangible hoy, hizo un contrato de arrendamiento financiero hoy. Bien, entonces, cuando aparece una nueva partida, cuando hay una transacción que da lugar a la aparición, a la aparición de un activo, en el año de transición, esos ejemplos que da, no, estoy hablando de cualquier empresa, cualquier compañía, cualquier día. Hoy, hoy compro un activo, hoy lo incorporo en los estados financieros y le aplico medición inicial. Pero el balance de apertura, como es simplemente un cambio de políticas contables, yo puedo tener una partida que apenas ese día va a aparecer en los estados financieros, pero esa partida existe desde periodos anteriores. Entonces, en todo caso, las mediciones que se hacen en, las mediciones que se hacen en el momento del balance de apertura, son mediciones posteriores. ¿Listo? Son mediciones posteriores. No son medición inicial. Aunque se llame balance de apertura, o aunque se llame balance inicial, todas las mediciones son medición posterior, porque son partidas que ya venían, que ya existían en ese momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvamos acá, sección 11, y estamos entonces en medición posterior. Primero, dice la norma, al final de cada periodo sobre el que se informa, en este caso, en la fecha de medición, que es la medición al balance de apertura, una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta, u otro tipo de disposición. Literal A. Instrumentos de deuda. Las acciones no son instrumentos de deuda, entonces ni siquiera lo voy a terminar de leer. Literal B. Compromisos para recibir préstamos. Tampoco es. Literal C. Las inversiones en acciones, son acciones preferentes no convertibles, y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta, se medirán de la siguiente forma. Primero, si las acciones cotizan en bolsa, se miden, o su valor razonable se puede medir de otra forma, con fiabilidad, sin costo de esfuerzo desproporcionado, entonces la inversión se mide al valor razonable con cambios en resultados. Segundo, todas las demás inversiones se miden al costo menos deterioro del valor. Entonces, para este caso, tenemos que preguntarnos, ¿esta inversión o estas acciones cotizan en bolsa? Pues vamos a ponerle aquí la aclaración. La entidad tiene unas acciones, acciones, en otra compañía, no cotizada, con los siguientes datos. ¿Listo? Entonces, según el párrafo, 11.14, literal C, literal C, 2, 11.14, C, 2, estas acciones deben medirse, al costo. ¿Listo? Eso es todo. Y sus políticas contables deben ser congruentes con eso. Sus políticas contables deben decir también exactamente eso. Si las acciones cotizan en bolsa, se medirán por el valor razonable, con cambios en resultados. Si las acciones no cotizan en bolsa, se medirán al costo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué tendremos que hacer con estas inversiones? Vamos a decir aquí, cuenta, débito, crédito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una cuenta del activo que se llama inversiones, en acciones. Es un instrumento financiero. ¿Qué le vamos a hacer? Usted recuerde, la entidad tiene estas acciones medidas por 46, porque tiene 25 como costo, y tiene algo que se llama revaluación, valorización, de inversiones. ¿Listo? Esa valorización de inversiones, nos toca eliminar 21 millones de pesos. Y pregunto, ¿cuál será la contrapartida? Ojo que la norma dice, y ustedes lo saben, que las contrapartidas de los ajustes por adopción por primera vez se llevan a resultados, ¿cierto? A las ganancias retenidas. Pregunto, ¿este valor irá también a las ganancias retenidas? Entonces, allí hay que tener en cuenta lo siguiente, si usted lo lleva a las ganancias retenidas, le va a quedar una partida en el patrimonio que se llama, ¿cómo se llamaba eso? Revalorización. Revalorización superávit por revalorización de activos. Y ahí va a tener esos 21 millones. Entonces, si usted lleva esa partida a las ganancias retenidas, la partida de revalorización de inversiones también la va a tener que eliminar contra ganancias retenidas. ¿Sí? ¿Es claro? Si usted estos 21 los lleva a las ganancias retenidas, luego va a tener que eliminar la cuenta de revalorización de inversiones contra ganancias retenidas. Entonces, en este caso, como yo, como tenemos esa cuenta en el patrimonio, que se llama revalorización de inversiones, pues, de una vez la voy a dar de baja, revalorización de inversiones. 21 millones de pesos. Y así no tengo que hacer luego ninguna otra eliminación. ¿Sí? Una revalorización de inversiones y de todas maneras, si usted lo quiere llevar a ganancias retenidas y luego eliminar la revalorización de inversiones, también lo puede hacer. No tiene absolutamente ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, este sería el tratamiento de un ajuste, de un ajuste en el caso de las inversiones. ¿Listo? Simplemente eliminamos la valorización. Y ojo, el valor intrínseco, esto creo que lo había mencionado ya en el módulo de instrumentos financieros, pero hoy se los vuelvo a mencionar, el valor, el ajuste a valor intrínseco ya no se utiliza en ningún caso. Es un caso extremadamente excepcional utilizar el valor intrínseco para medir inversiones. Por ejemplo, una compañía que asesoré, que estaba asesorando desde hace varios años atrás, esta compañía me decía, nosotros, en el gremio, nos solemos comprar y vender inversiones. Y entonces les dije, bueno, ¿y ustedes cómo tasan el precio para comprar y venderse las inversiones? Entonces me dijeron, nos basamos estrictamente en el valor patrimonial de las compañías. Si yo voy a comprar el 10% y el patrimonio de esa compañía son 5 mil millones de pesos, le doy 500 millones de pesos. Y así se ha estado haciendo en todas las últimas negociaciones que se han hecho. Entonces les dije, listo, con ese argumento y si eso es verdad, entonces el valor intrínseco se convierte en valor razonable de las inversiones y podemos medir por ese valor. Listo, sí señor, así lo hicieron. Por allá, como al año siguiente, o a los dos años, hicieron una adquisición de unas inversiones en una empresa del gremio, pero cuando fuimos, cuando fui a mirar la operación, resulta que no habían aplicado ese mismo criterio. por ejemplo, el valor intrínseco eran 500 millones y habían pagado 650. Entonces les dije, venga, ¿y aquí qué pasó? No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la cartera, que no sé qué, que las proyecciones del negocio. Entonces les dije, ojo, si ustedes están haciendo eso, entonces ya no pueden utilizar el valor intrínseco como medida fiable de valor razonable, porque entonces ya están empezando a hacer operaciones con una base distinta del valor intrínseco. Entonces, cuando a mí me preguntan por el valor intrínseco, yo les digo, no se debe utilizar, salvo esa situación excepcional en la cual usted pueda demostrar que efectivamente las negociaciones se hacen con base en valor intrínseco, pero eso realmente no es lo que ocurre usualmente en los negocios. Entonces, digamos que nos olvidamos ya de ese tema del valor intrínseco. Listo. No sé si tengan alguna pregunta adicional relacionada con inversiones en acciones, cuotas, parte, que quieran que revisemos. Bueno. Por aquí está escribiendo María del Pilar. Vamos a darle una miradita de todas maneras mientras María del Pilar escribe a la sección 35, párrafo 35.10, las excepcionales, para asegurarnos si hay o no alguna excepción en medición de inversiones. Valor razonable como costo atribuido, revaluación como costo atribuido, medición valor razonable de algún suceso, no hay que, diferencias de conversión, estados financieros separados, segmentos financieros compuestos, acuerdos de concesión, con actividad de extracción, arreglamiento, pasivo por retiro, hiperinflación grave. Listo. Aquí no hay exenciones en la aplicación de la NIF, en el caso de inversiones en este tipo de acciones. Listo. Bueno, entonces dice María del Pilar, al cierre del año, entonces, si hay deterioro, se contabiliza. Claro que sí. El modelo es costo menos deterioro del valor. Si vamos al párrafo 11.14, medición posterior, el literal B, numeral 2, dice, todas las demás inversiones se medirán al costo menos deterioro del valor. Una pregunta interesante es cómo se mide el deterioro del valor de una inversión en acciones. Allí, ese es uno de los temas, digamos, más complejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El deterioro de valor se presenta cuando el activo ya no es capaz de generar flujos de efectivos suficientes para recuperar su valor en libros. Entonces, en este caso, las inversiones que están por 25 millones de pesos, les quitamos la valorización, quedan por 25. yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Yo voy a recuperar esos 25 ya sea por dividendos o por venta de esas acciones? Si el valor patrimonial de la entidad es mucho más alto, o sea, si el valor intrínseco de mis inversiones es mucho más de 25, ese es un buen indicio de que esa inversión sí es recuperable, por ejemplo, por venta. Si usted sale a vender las acciones o las cuotas parte, es posible que le den más de 25 millones de pesos por ellas. Otro indicador que puedo evaluar es cuáles son las proyecciones de ese negocio. Si ese negocio tiene proyecciones de generar utilidades en los próximos años, utilidades por valores importantes, y esas utilidades superan los 25 millones de pesos, yo puedo decir, voy a recuperar el valor en libros de la inversión vía dividendos en los próximos años. si la entidad ha estado generando utilidades en periodos anteriores, aunque no tenga datos de proyecciones futuras, pero no hay tampoco indicios que nos lleven a pensar que en periodos futuros se van a dejar de generar utilidades, ese es un indicio también muy fuerte, muy sólido, para decir que la inversión no se encuentra deteriorada. También hay unas condiciones, también hay unos sucesos que nos pueden llevar a concluir que esa inversión sí está deteriorada. Por ejemplo, que el valor patrimonial de la entidad haya estado cayendo. Por ejemplo, que tenga pérdidas acumuladas que ya afecten el valor de los aportes. El valor intrínseco se va a ubicar por debajo de 25 millones de pesos. Y eso puede ser un indicio de que no voy a poder recuperar esa inversión ni por venta ni vía dividendos. También es posible que la entidad, que el negocio de la entidad esté próximo a desaparecer, que la entidad esté próxima a dejar de ser un negocio en marcha, que los negocios de la entidad vayan en decadencia, que hayan estado presentando menores utilidades que las esperadas. Todos esos elementos los debo evaluar y hacer un memorándum, o los debo evaluar, no, los debe evaluar la administración. Ojo, señor contador, si usted empieza a hacer ese cargo de todo eso, pues va a llegar el momento en que no va a poder con todo. La administración debe hacerlo, el director financiero debe hacerlo y muchas veces con ayuda de un externo para evaluar entonces si esos valores se van a poder recuperar o no. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si esta es una inversión que ha sido medida por el método de la participación? Va a pasar exactamente lo mismo. Al hacerle ahora la evaluación y ser clasificada como un instrumento financiero, vamos a medirla al costo menos deterioro, entonces si hay cualquier ajuste por método de la participación, ese ajuste debe ser eliminado. Lo debemos eliminar del valor de la inversión en los estados financieros. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto a inversiones en acciones. Las demás inversiones si tengo CDTs, generalmente no tengo que hacerle ningún ajuste salvo que no tenga contabilizados los intereses. Si usted tiene CDTs o inversiones en instrumentos de deuda que le generan ganancias por intereses, esas ganancias por intereses deben estar reconocidas en los estados financieros. Por lo tanto, pues hago la medición, el cálculo de los intereses y paso a contabilizarlas. Si tengo inversiones en acciones que cotizan en bolsa, pues entonces simplemente las ajusto al valor razonable con efecto en los resultados del periodo. ¿Listo? Muy bien. Inversiones. Vamos a mirar cartera. Cartera. En la fecha de transición la entidad tiene cartera con las siguientes condiciones. Saldo total de la cartera vamos a suponer que son 45 millones y hay algunos datos sobre clientes datos conocidos sobre clientes. Entonces vamos a ver cliente 1 tiene un saldo de 3 millones de pesos está quebrado en insolvencia. No tiene cómo pagar. La entidad tiene reconocida una provisión de 1 millón que es la permitida para efectos fiscales. ¿Listo? Con cartera lo que suele ocurrir es esto. Hacemos la evaluación de cartera y encontramos que existen deudas o existen saldos de cartera que deben ser deteriorados o que no tienen una provisión suficiente. Listo. Bueno le vamos con otro cliente 2 tiene un saldo de 6 millones entró en proceso de reestructuración y se llegó o más bien se acordó que va a pagar dentro de 10 años sin intereses. Eso también puede ocurrir. Tenemos cliente de reestructuración hicimos un acuerdo participamos en el concurso general de acreedores y entonces el cliente dijo bueno yo les puedo pagar dentro de 10 años sin intereses y les voy a pagar completicos sus 6 millones de pesos. Ok. Entonces se logró ese acuerdo y esa es la condición del cliente. Listo. Bueno vámonos con esos dos. Y vamos a decir sobre este cliente no existe provisión de cartera. ok. Entonces ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe hacer la entidad en este caso? ¿Qué dice la norma? Pues si el valor la cartera es un instrumento financiero si el importe del instrumento financiero no es recuperable si la entidad concluye que no es recuperable recuerde que la medición del deterioro de valor es un asunto de estimación interna de la entidad basado en indicios basado en información externa sí pero en últimas es un tema de la entidad la entidad es la que estima si debe o no debe deteriorar esa cartera. Entonces para el caso del cliente 1 la entidad debe deteriorar la cartera totalmente entonces esto sería algo así y ojo preste atención a esto aunque yo estoy haciendo aquí registros contables no significa que usted vaya a ir al software a hacer una nota de contabilidad con esto ok al final les voy a vamos a hacer un consolidado de los registros contables de cómo deben quedar contabilizados en el software ok porque no yo no puedo hacer una contabilización hoy o en la fecha del balance de apertura porque esa contabilidad todavía es bajo normas anteriores y además no puedo si no lo debo hacer entonces ya vamos a ya luego vamos a mirar el consolidado como sería una nota de adopción por primera vez por lo pronto aquí voy a tener cartera perdón voy a tener la provisión de cartera con un saldo de 2 millones de pesos o perdón un incremento de 2 millones de pesos que es lo que me falta y la contrapartida la voy a llevar a las ganancias redetenidas 2 millones de pesos ok y el caso del cliente 2 debido a que el cliente se va a tomar un plazo de 10 años debo medir esta partida por su valor presente listo esta partida se va a tomar por su valor presente entonces tengo el monto o el valor futuro que es lo que me va a pagar en algún momento del futuro por 6 millones de pesos tengo el plazo el plazo son 10 años tengo la tasa oh my god no tengo la tasa y tengo el valor presente entonces la pregunta es compañeros que tasa de interés debería utilizar para medir esta partida de valor presente quien recuerda que dice la norma les voy a ayudar una tasa de interés de una tasa de interés financiero similar o sea tengo que salir a preguntar si a este señor le prestan en estas condiciones de ser un cliente reestructurado a que tasa de interés le prestarían por pura curiosidad voy a hacer aquí voy a googlear vamos a ver tasa tasa de interés cliente pues reestructura en reestructuración vamos a ver que dice google actualícese seguramente este artículo era mío vamos a ver quién escribió esto cuando hay más llave los 10 pavos no sacar pecho buscar algo y encontrar algo de un medición de cartera que significa reestructurar no pero yo necesito que me den tasas tasas ahogados la república los créditos por antes de más plazo no me matan la interés reestructuración la vivienda vamos a ver si por aquí habla de tasas de interés no hay no hay requisitos características requisitos y pasos requisitos y pasos de hecho hay costos del estudio para tener la tasa de interés será fijada por fin agro bueno aquí no tengo no tengo información así a la mano pero esa investigación hay que hacerla cuál sería la tasa de interés a la cual le prestarían a este cliente en las condiciones en que está en las condiciones en las que me está debiendo a mí seguramente sin garantías reales es un cliente que ya ha estado en mora mucho tiempo miran la calificación crediticia etcétera entonces esas tasas de interés suelen ser bien altas vamos a ponerle el 20% anual y eso pues ahí como por no tratarlo demasiado mal y entonces aquí hacemos el cálculo del valor presente utilizando la función valor actual la tasa el número de periodos perdón que ahí me equivoqué la tasa el número de periodos valor de pago no hay porque pago se utiliza cuando hay cuotas y valor futuro en negativo 6 millones entonces 6 millones con un plazo de 10 años con una tasa de interés del 20% se convierte en hoy en 969.033 listo entonces vamos a decir aquí valor deterioro esto menos esto 5 millones 30 mil 967 yo para ese caso más bien lo deterioro totalmente y lo dejo deteriorado totalmente hasta que me empiece a pagar y le voy a decir por qué este es un tema donde el criterio del preparador de la información es muy importante y el criterio de la entidad yo lo dejaría deteriorado porque si es un cliente que no me pudo pagar y se fue a la ley de reestructuración hay una alta probabilidad de que ese cliente no me pague segundo si yo si yo lo mido como me dice la norma sin tener en cuenta otros aspectos voy a empezar a generar unos ingresos por intereses pero qué pasa que si llega el año 10 y en efecto el señor no me paga pues me toca ahora volver a dar de baja los intereses pero ya los he incluido en los estados de resultados si entonces yo aplicaría ese criterio si es un cliente que entró en reestructuración las posibilidades de recaudo son prácticamente nulas entonces haría un deterioro total listo y lo dejo totalmente deteriorado hasta que me pague el día que me pague reconozco un ingreso y listo y todo el que me pregunte le digo es que las probabilidades de recaudo son extremadamente bajas ok yo voy a darle guardar a este archivo que no le he puesto nombre porque uno nunca sabe así me decía un alumno profe es que uno nunca sabe saber consultores diplomado 2021 y esto lo vamos a llamar adopción por primera vez eso sí listo entonces vamos a decir aquí provisión de cartera 5 millones 30 no es 67 y la contrapartida es ganancias detenidas listo así de sencillo con la cartera la norma no establece cómo es la metodología de evaluación del deterioro de la cartera simplemente por aquí en el párrafo creo que 1127 no más atrásito 1123 1121 por ahí deterioro de valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado nos dice la evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado incluye información observable que requiera atención del tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan pérdida dificultades financieras significativas de lo obligado el solo hecho de que mi cliente esté cerrando almacenes o que la esté pasando mal le esté negando los créditos en los bancos tenga que despedir personal etcétera entonces eso ya me hace pensar es un indicio de que mi cartera está deteriorada el segundo son infracciones del contrato la mora de la cartera el hecho de que mis clientes estén en mora es un indicio ya de deterioro de valor una pregunta que me hacen comúnmente es profe yo puedo tener un deterioro de cartera que diga el que tenga tantos días demora tanto el que tenga tantos días demora tanto y así sucesivamente yo le digo sí pero no puede ser que la altura de la mora y el porcentaje de deterioro sean inventados por usted eso tiene que corresponder a un análisis histórico y estadístico del comportamiento de la cartera por ejemplo que usted guarde datos de los últimos 5 años o de los últimos 10 años de tal manera que usted con base en esos datos pueda concluir cuando un cliente o todos los clientes que superan 60 días demora esa cartera se pierde en un 15% entonces de ahí es que usted puede decir que los que tengan 60 días demora les va a aplicar el 15% de deterioro también puede decir los clientes que alcanzan una mora de 360 días solamente se recuperan en un porcentaje del 10% o sea la pérdida del 90% entonces listo el que tenga más de un año 90% de pérdida o de una vez deterioro total de valor así es que se construyen los modelos de deterioro de valor de cartera no es porque alguien dijo ah no el que tenga 30 días pongámosle el 5 si tiene 60 pongámosle el 10 si tiene 90 pongámosle el 15 no es de esa manera tiene que estar sustentado con un estudio ok el tercero me dice el acreedor por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor otorga este concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias un cliente reestructurado es un cliente de ese tipo tipo C es un cliente sobre el cual ya me toca hacer un deterioro de cartera que seguramente en otras condiciones no lo habría hecho ¿si? ¿qué más me dice? literal D cuando pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera por ejemplo ahora con el tema de la pandemia muchas muchos negocios tuvieron que cerrar entonces si yo tengo clientes que están pasando por dificultades y se prevé que van a tener que cerrar operaciones o van a entrar en quiebra o en insolvencia o hay rumores ya de que esa empresa va para abajo lo que pasó aquí con la 14 de Calima perdón con almacenes la 14 porque son varios desde hace varios años ya venían incumpliendo obligaciones ya venían cambiando las políticas de pago entonces los acreedores de la 14 debieron haber contemplado el deterioro de esas carteras desde hace mucho tiempo listo bien y el literal E se usa más que todo para inversiones los datos observables indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados del efectivo el flujo estimado de efectivo o de un grupo de activos desde su reconocimiento inicial eso ocurre por ejemplo usted tiene unas inversiones y las tasas de interés en el mercado se están incrementando y su inversión se está quedando con una tasa de interés baja eso hace que pueda haber un deterioro de valor del activo si es que la recuperación o el interés que va a generar no alcanza para recuperar el valor en libros ok muy bien entonces si yo puedo hacer un cuadrito que diga a los tantos días deterioro tanto a los tantos días deterioro tanto y así claro que lo puede hacer basado en un estudio no basado en datos sacados de debajo de la manga listo ¿qué más hay sobre cartera? dejémoslo hasta ahí algunos me dicen por ejemplo profe tengo una cartera que se va a recaudar en un plazo de seis meses ¿debo medirla al valor presente? ¿ustedes qué opinan colega? tiene una cartera que se va a recaudar a seis meses hay que medirla a valor presente ok a ver que me escriben aquí los colegas entonces dice por aquí María del Pilar todo depende si ese tiempo está dentro del ciclo normal de operación de la empresa Mayer le dice materialidad Jorge dice no puesto que puede ser no reembolsable bueno entonces digamos que hay una regla general en los instrumentos financieros y es que deben medirse a valor presente pero voy a mostrarles algo aquí en la norma por aquí en el párrafo 11 medición posterior no antes medición inicial incluso antes ahí ahí está la daltada Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Aquí. Aquí. La cartera es un activo que se genera en la operación del negocio, que se va a realizar en el sitio de operación normal del negocio. Entonces la cartera se considera corriente. Si esa cartera se va a recaudar en el corto plazo, entonces la voy a medir al importe no descontado. ¿Por qué? Porque si usted mide a valor presente una partida que va a recaudar en seis meses, pues en esos seis meses tiene que hacer la medición, actualizar ese valor presente para que el activo vuelva a su valor. Entonces no tiene sentido hacer un ajuste hoy para que en seis meses ya lo tenga que revertir. Entonces la medición a valor presente aplica para activos que van a ser recaudados en largo plazo, para instrumentos financieros que se van a recaudar, como en el ejemplo que vimos, a diez años por allá. Ah bueno, entonces en ese caso si va a ser recaudado a diez años, entonces si aplicamos una medición a valor presente. Pero esas carteras que se van a recaudar en un tiempo menor a un año, entonces no necesito aplicarles el modelo de valor presente. Los dejo al importe no descontado, o sea, a su valor nómino. Listo. Bueno. Entonces ya tenemos cartera, ya tenemos inversiones. Vamos a darle una miradita. Vamos a hacer unos, aquí unos casos puntuales. La entidad tiene cuentas por cobrar a socios y accionistas por valor de 45 millones. Estas partidas corresponden a pagos de gastos personales de los socios que son realizados con dinero de la compañía. Listo colega, ¿usted qué va a hacer ahí? ¿Qué hacemos con esas cuentas por cobrar a socios por 45 millones de pesos? ¿Se pueden mantener o no se mantienen? ¿Se ajustan a valor presente o no se ajustan? ¿Qué vamos a hacer con ellas? 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 entonces dicen no han dicho nada están escribiendo se encendió esto empiecen a confesar empiecen podría clasificarse contra el patrimonio puesto que constituyen una distribución anticipada de utilidades y entonces ellos se rasgan las vestiduras, algunos dicen no, usted no puede tocar las partidas patrimoniales las partidas patrimoniales no se pueden tocar entonces la respuesta que le vamos a dar es ay entonces para que se gastaron la plata porque el problema no es cuando la superintendencia de sociedades dice que el patrimonio no se puede disminuir salvo por distribución de utilidades por ejemplo no está hablando de que el problema sea contable o sea, a la superintendencia no le preocupa que usted haga un registro contable la superintendencia está hablando de hechos económicos los socios no deberían gastarse la plata de la compañía porque entonces eso se considera una distribución listo ojo con ese tema que ese tema en algún momento va a reventar ya por ahí pues hay algunos que ya han captado la importancia de ese tema y la superintendencia en cualquier momento se pone muy agresiva se pondrá muy agresiva con eso a ver que no estribe María del Pilar si no son reembolsables al gasto muy bien entonces si yo soy un observador independiente yo por lo menos le diría bueno muéstreme un documento firmado por el socio como un pagaré como una letra de cambio como un contrato de mutuo un documento que yo pueda salir a negociar y alguien me lo compre bien dice María del Pilar soportar el pasivo con un documento que indique como lo van a pagar si lo primero que debería existir es un acuerdo en el cual el socio y la sociedad se hayan puesto de acuerdo en que la sociedad le va a prestar plata como lo va a pagar si tiene o no tiene tasa de interés a que plazo un documento que sea tan bien elaborado que se pueda negociar un pagaré por ejemplo una letra de cambio un contrato de mutuo etcétera eso le da vida al instrumento financiero sin eso no hay instrumento financiero no hay activo imagínese que ese señor se muera como se cobran esos valores si no hay un contrato si no hay nada no hay como salir a cobrar los valores bien entonces esas cuentas con los socios a menos que efectivamente se puedan probar que son transacciones reales y que el socio lo va a pagar hay que darlas de baja contra ganancias retenidas y eso eso va a ser bien peligroso cuando la DIAN empiece a revisar eso porque usted las puede esconder ahí en ganancias retenidas pero eso realmente fue una distribución de utilidades y seguramente la DIAN va a querer que el socio pague utilidades por eso en cualquier momento algún funcionario de la DIAN pilla ese detalle y va a querer que los socios paguen utilidades por esas distribuciones paguen impuestos por esas distribuciones llamémoslo así irregulares de utilidades a escribir esa IDEAL entonces debe existir un documento tal como pagaré letra de cambio contrato de mutuo etc yo como lo haría crédito a la cuenta por cobrar débito a las ganancias es más débito a las ganancias retenidas claro que sí yo lo dejaría hasta ahí porque yo tampoco voy a poner a los socios a declarar ahora si la DIAN más adelante le da por hacerlos declarar y pagar impuestos por eso bien pueda pero por lo pronto bajar esas cuentas contra ganancias retenidas a menos que se hagan los contratos y que se le dé vida a un instrumento financiero de tipo cuenta por cobrar ok listo si no existe esta documentación la partida debe ser dada de baja contra ganancias retenidas ahora supongamos que la entidad listo hizo la documentación hizo los pagaré hizo los contratos suele suceder por ejemplo con cuentas entre compañías con grupos empresariales listo se hizo todo eso y entonces la pregunta es bueno ¿cuándo van a pagar esas partidas? entonces ojo sugerencia no respondo elaborar los documentos de tal forma que el pago pueda ser exigido por la entidad en cualquier momento esta condición hace que la cuenta por cobrar pueda ser mantenida a su valor nominal algo como esto cuando usted lleva dinero al banco el banco contabiliza una cuenta por pagar cuenta por pagar a Jorge Alejandro Vargas que se llama depósitos y exigibilidades y usted puso 100 millones de pesos en el banco la pregunta es ¿cuándo va a ir usted a cobrar esos 100 millones de pesos? el banco no sabe el contrato dice que usted puede ir por esos 100 millones de pesos cuando usted quiera entonces el banco no se va a poner a decir yo creo que don Jorge va a venir dentro de 5 años entonces voy a medir esos 100 millones a valor presente no el banco va a decir le debo 100 a Jorge Alejandro que le dio mi depósito y Jorge va a decir yo tengo 100 en el banco no los va a medir a valor presente porque los puede reclamar cuando quiera así de sencillo entonces en las cuentas por cobrar a socios y en las intercompañías yo les recomiendo pongan una cláusula en la cual el acreedor pueda exigir el pago en cualquier momento y esa cláusula va a permitir que me hagan una medición a valor nominal y no tengan que hacer medición a valor presente listo que me hagan